Bueno, el presidente cumple otra de sus promesas de campaña y retira a Estados Unidos del acuerdo de París sobre el calentamiento global. El presidente considera que el cambio climático es una farsa y que los compromisos para reducir las emisiones de gases contaminantes van a eliminar más de 6 millones de empleos para el año 2040. Hoy firmó la retirada del acuerdo ignorando los pedidos de las grandes corporaciones norteamericanas para que no abandonara el acuerdo porque esas compañías consideran que será perjudicial para la economía del país. El señor Trump quiere negociar con los demócratas dentro del Congreso nuevas regulaciones que no eliminen empleos y que no afecten el medio ambiente. Una manera sería utilizar más carbón natural, que es una industria que genera miles y miles de empleos. Escuchemos a Trump. policy y�를 bottomar a 15 millones de empleos, desde hace hours a 23 años y desol Schweizer porque genera laps deamedica. Hallores, gracias a París porque 로 que siempre Y si no, 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 no.